No te quiso como yo Me conecta y solita que me la acompaña Ahora tú me necesitas y no estoy por allá Ahora estoy con otra gente sin necesidad Porque me quise te olvidar, pero te ha salido mal Hoy ya te lo tienes más que bien merecido Por montarle cacho a tu marido Ahora yo me siento down real and I creep down ¿Por qué? Porque tú te ha ido Pero lo que pasó, ya pasó Borra mi número Ya no somos más tú y yo Hasta se me olvidó todo Pero lo que pasó, ya pasó Borra mi número Ya no somos más tú y yo, no Hasta se me olvidó, baby Me conecta y solita que me la acompaña Ahora tú me necesitas y no estoy por allá Ahora estoy con otra gente sin necesidad Porque me quise te olvidar, pero te ha salido mal Ay, qué mal, qué mal, qué mal Fui de demasiado superficial Como el bobo aquel te trato mal Tú conmigo quieres regresar Y no, qué mal, qué mal, qué mal Fui de demasiado superficial Como el bobo aquel te trato mal Tú conmigo quieres regresar ¿Será que no lo vas a hacer tan rico? Como lo decía yo No te quiso como yo Me conecta y solita que me la acompaña Ahora tú me necesitas y no estoy por allá Ahora estoy con otra gente sin necesidad Porque me quise te olvidar Pero aún te ha salido mal She tried Yeah, yeah, yeah Oh, no La IPL, girl Yeah, yeah, déjala caer One more time again Tú sabes Como yo no hay nadie No hay nadie Bebé, tú sabes Pura Uh Buconja Play music